¡Bua chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Arceus y vamos a hablar aquí con el comandante, sargento, general, nunca me acuerdo. ¡Nai se ha liado una buena! Ya se lo cuento yo. Resulta que Lilligant, señora de las Cumbres y protectora del Clan Diamante, ha sido presa de la furia. Y Zera ha tenido la desfachatez de ocultármelo incluso a mí. ¿Lilligant? Sí, claro. Los Lilligant siempre son hembra. De ahí que la llamemos señora. Pero no está la cosa como para enrollarse con estas explicaciones. Tengo que dar con Zera para cantarle las cuarenta. Mas parece que no le han visto el pelo por Villa Jubileo. La última vez que la vi estaba gozando de mis risquísimos fuminuelos. Aunque tampoco es de extrañar, mis fuminuelos son un auténtico manjar, si me permite la falta de modestia. Será forma parte del Clan Diamante. Como esté involucrada de alguna manera en el incidente de Ursaluna enfurecido del Clan Perla, mucho me temo que podría desencadenar un nuevo conflicto entre ambos clanes. Y dígame, Sorbus. Si se desencadenase el susodicho conflicto, ¿a quién apoyaría el Equipo Galaxia? A los Pokémon. No nos posicionaríamos a favor de nadie. Explíquese. En caso de apoyar a uno de los clanes, temo que pasáramos a estar en el punto de mira del otro. Nosotros vinimos aquí con el fin de echar raíces, no con el de arrasar con esta tierra. Claro, tiene razón, general. Al fin y al cabo, fue usted quien propuso que nos tratásemos como hermanos con el fin de evitar más conflictos. Comprendo que no quiera inmiscuirse. Nay, ¿se te ocurre alguna idea de cómo resolver este entuerto? ¡Todo pa' mí! Podría llamar a Ursaluna. ¿Hablas en serio? ¿Tanto Genara como Ursaluna te consideraron digna? Por si no. Muy bien, dejemos que Ursaluna rastree el olor de cera. Si has logrado ganarte el respeto de Ursaluna, seguro que serás capaz de calmar a Lilligant. Yo me largo ya al altar señorial de Lilligant. Os espero en la arena del escenario. A más ver. Bueno. Escúchame bien. Has de calmar a los Pokémon que suponen una amenaza para la gente. Vinimos a Hisui en busca de un hogar libre de guerras donde disfrutar de paz. Pero esta situación pone nuestros planes en riesgo. Pues nada, monta sobre Ursaluna y usa su olfato para seguir la señal azul a través del Pantanal Carmesí. Hasta dar con cera. Vale, pues vamos allá. ¿De qué manera engullían los fuñiolos de Arrizol a las chicas de antes? A todo esto, he visto a Genara montada sobre Ursaluna excavando en busca de tesoros. Enterrados. Quizás sea verdad que tiene un olfato muy fino. Ursaluna es ahora capaz de rastrear el olor de cera. Sigue la señal azul para dar con ella. Pues chicos, mientras vamos a buscar a Sera, decidme, ¿cuál es este Pokémon? ¿Seréis capaces de adivinarlo antes de que aparezca en el vídeo? Vamos allá. Si es por ahí, a lo mejor puedo subir por esta zona. Vale, no sé ni cómo he subido, pero bien. ¡Lo encontré! Anda. ¿Al final lograste ayudar a Ursaluna? Logré calmarlo. Sé que eres fuerte en entonces. Oye, ¿y cómo has logrado dar conmigo aquí? Ursaluna ha rastreado el olor de los fuñuelos que me comí. Vaya olfato tan bueno tiene. Se nota que es descendiente de los Pokémon que recibieron el don de Glansino. En fin, ahora parece que los cielos me hayan castigado por algún motivo. Un Pokémon me ha atacado y me he torcido el tobillo al escapar. ¿Qué tenemos aquí? Se llamaba Cera, ¿no? Y... Esto, Genara, yo no pretendía... Quería aprovechar para disculparme. Pensé que eras una chavala del Clan Diamante sin más y te traté de forma irrespetuosa. Espero que tengas a bien perdonarme. ¿Cómo? Ah, creía que... No recae sobre ti la culpa de que Lilligant haya enfurecido. Y tampoco la de que el humor de Ursaluna se haya visto afectado. De hecho, algo me hace pensar que intentabas ayudar, ¿no es así? Ni me digné a prestar atención a lo que quisiste decirme, tonta y terca de mí. Tantos años a mis espaldas y a veces no parece que se vean traducidos en sabiduría. Yo tampoco es que me explicara muy bien. Ursaluna empezó a comportarse así tras acercarse a Lilligant y olfatear su aroma. Lilligant ya había sido presa de la furia cuando eso pasó, así que supuse que esa fue la causa. Qué curioso, así que la fina patina de polvo que cubría su pelaje era de Lilligant. Por cierto, ¿qué le ha pasado a tu tobillo? Me lo torcí tras caerme mientras reunía los ingredientes para fabricar calmasferas. La razón por la que me pasé por Villa Jubileo fue para pedir ayuda al equipo galaxia con el asunto de Ursaluna y para aprender a usar las mesas de trabajo para crear objetos. Fue entonces cuando el profesor Lavender me habló de las calmasferas. Partéis de inmediato en busca de la comida favorita de Lilligant para prepararlas, pero... ¿Cómo puede ver? Los del equipo galaxia conocéis todo tipo de técnicas y artilugios. Me gustaría aprender más. Antes de nada hay que solucionar el problema que tenemos entre manos. Además, ¿por qué decidiste desencargarte de todos estos problemas tú sola en vez de acudir a mí? Aunque claro, ¿por qué habría nadie de confiar en un líder que no ha estado en la presencia del gran Sino? Y que además no es lo suficientemente sagaz como para percatarse de un cambio tan obvio en el comportamiento de Lilligant. Pero Virabel la llevará a cuestas. Pues nada. Ay, por un momento pensé que la iba a levantar, ¿sabes? Me había emocionado. Estoy viendo un Onix. ¡Ey, eso es distinto! Vale, lo puedo capturar tal cual. Espérate, que encima le daré al árbol. ¡Chan, chan! ¿Entraba? ¡Sí! Pero este es como de otoño. Este es de otro color. No sé si eso tendrá algo que ver, pero bueno. Eh, veo un Onix. Veo, 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 ¿qué veo? Vale, pero aquí no es. O sea, ¿ahora tengo que intentar subir otra vez? ¿O cómo lo hago? Porque esto se habrá abierto. Esto no se ha abierto. Entonces, ¿cómo subo? Espérate, espérate, espérate. No entres en pánico, nadie. ¡Ey, mira lo que hay ahí! Una voluta. Espérate, antes he subido por... Mira, esta zona es más pequeña. Perfecto. No, no me veas. Vale, ¿dónde está la voluta? Aquí. Vale. Nada, solo quedan 19. En la aldea me queda una, que supongo que será la de... La de misión. Bueno, por ahí dice que no quiere subir. Pues nada, vamos al sitio. Yo voy como las cabras. ¡Ay, me lo paso! ¡Toma ya! No sé si es por aquí o no, pero bueno. Ni unir más feliz, ¿sabes? ¿Esto qué es? Esta no es la misión. Eres del equipo galaxia, ¿no? ¿Conoces algún medicamento que pueda curarles los dolores de cabeza a mis Psydux? Vivo junto a estos Psydux y me apena ver cuántos sufren con esos dolores de cabeza. Me gustaría hacer algo al respecto, pero los medicamentos normales no hacen nada. El equipo galaxia está formando por mucha gente, así que quizás contenéis... Contéis con curanderos especializados, ¿no? Te lo ruego, ¿podrías pedirles un medicamento para mi Psydux? No sé yo si funcionará, ¿eh? Vale, no. La misión de Sera está por el otro lado, espérate. ¿Yo a dónde me he venido? Bueno, iré por aquí arriba. Mejor no. Yo me alejo. Creo que es este el camino, ¿no? O sea... Ahora mismo ando perdida, ¿no? Lo siguiente. Pero bueno, hemos adelantado bastante. Vale, ahí... ¿Cómo que ahí arriba? ¿Y cómo subo yo ahí arriba? Eh, ahí hay un camino, espera. Hay un camino por aquí. ¿Dónde me lleva esto? Ups. Me parece que eso no es amigable. Vale, por aquí parece que se puede subir. Y más arriba, ¿no? Y el barregia, pero esto no es lo que yo quiero. Si os digo que no sé por dónde estoy yendo, ¿os lo creéis? O sea... O sea... Pero... Que sonidos. ¡Espera, que creo que lo he encontrado! ¡Espera, que creo que lo he encontrado! ¡Sí, lo he encontrado! Ahí estás. Asumo que ya lo tienes todo preparado, ¿verdad? ¡Sí, lo tengo todo! Esa nipoma ha llegado, pero bien. Aún presa de la furia, Lilligant es un auténtico espectáculo para la vista. ¡Vas a ver! Espero que no nos hayáis estado esperando mucho tiempo. Ya está curada, ¿ves? El tobillo de Sera ya está mucho mejor. Nada que uno de mis bebeajes no pueda curar. Genara, acepté mis disculpas por todos los problemas que le hemos causado a usted y a su clan. Esta jovenzuela intentó solucionar por su cuenta este problema y terminó enredándolo aún más. Pero al menos lo hizo de buen corazón. Lilligant, la señora de las cumbres, se mueve sin cesar, como si fuera una danzarina profesional. Lo más importante es fijarse atentamente en sus movimientos, además de asegurarse de esquivar sus ataques, claro está. Exacto. Procura esquivar todos los ataques que te lance hasta que se canse y entonces... Podrás enviar a combatir a uno de tus Pokémon y demostrar tu tesón en combate. Cuento contigo. Bueno, 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 bueno. Espérate, que la vamos a liar. El botón I era para... Para esquivar, vale. ¡Wow! ¡Qué mona, por favor! ¡Qué mona, por favor! ¡Me encanta! Lo que no me va a gustar es cómo se va a mover. ¿Verdad? Pero Lilligant no era la que tenía... Claro, es otra versión. Vale. Si pulsas el botón y para esquivar serás invulnerable a los ataques de los Pokémon durante un breve instante. Escriba en el momento justo para evitar sufrir daños. ¡Qué poquito le quito! ¿Te vas a cansar o...? ¡Ouch! Vale, el queso. Vale, ahora sí. Vamos a ver. ¿What? No creo que me hagas mucho daño con eso. Vale. Luchar. Golpe aéreo. ¡Toma ya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Así no le quito mucho. Qué mona es, por favor. No me la puedo usar en el equipo. Vale, ahí. Aunque se esquivando, ¿sabes? Ya debería estar casi con el cambio de clase. ¡Ouch! Sí, sí, ya sé que tengo que esquivar. Se está enfadando. Ahí está, vamos. Este es más fácil. ¡Venga, Darkix! Bien, aguanta, aguanta. Golpe aéreo. La vuelve a bajar toda la vida. Y así, calma, esperas. Me preocupa el hecho de que queda muy poquito y va a cambiar quizás el... ¡Auch! La última vez no me toca tanto, ¿eh? Listo. ¡Uf! Aquí sé que lo he sufrido. No es tan difícil, pero... Está guay, está guay. ¡Mira qué mola! ¡Así mola a mí, por favor! ¡Me gusta más esta versión que la normal! ¡Mira qué cuqui es! Vale, tabla pradal. Tabla de piedra imbuida en la energía del tipo planta. Permite a cierto Pokémon obtener el poder del tipo planta. ¿A qué tipo de Pokémon? Muchas gracias por todo. Has ayudado a Lirigant y a Sera. Y con ello también me has ayudado a mí. No lo olvidaré. Caray, no solo has logrado calmar a Ursa Luna, también a Lirigant. Me alegro. A Lirigant no le pegaba nada estar enfurecida. No, la verdad es que no. Sera, creo que tienes que pedirle disculpas a alguien, ¿no crees? ¿Cómo dices? No te preocupes, todo está arreglado. Es joven, así que es normal que sea algo alocada. Dudo que sea la última vez que se vaya a meter en problemas. Todas las vidas crean algo nuevo al unirse a otras vidas. Esta frase tallada en la losa de las ruinas o ciego, debe de tratarse de las palabras del gran Sino. He de reconocer que me había olvidado de ella hasta que cierta persona me hizo recordarla. Genara, estamos en deuda con usted. Sera, joven. Deja que te dé un consejo. No es necesario que carres con todo tú sola. Al fin y al cabo, tu responsabilidad como guardiana implica trabajar de cerca con los Pokémon. Sí, tienes razón. Si Genara no te ha echado la bronca, tampoco soy yo quien para ponerse hecho un basilisco. Contigo. Sera, me parece bien saber que siempre buscas hacer lo correcto. Pero a partir de ahora, nada de secretos, ¿vale? Eso es lo único que te pido. Pero ponte a entrenar. Así podrás tomar las decisiones apropiadas cuando tengas que ayudar a Lirigat en un futuro. De acuerdo. Sera, ¿qué me dices si trabajamos juntas a partir de ahora para mantener el orden en el Pantanal? Me aseguraré de hacer saber a Nakara que fueron el Equipo Galaxia y el Clan Diamante quienes consiguieron calmar a Ursa Luna. Nai, muchas gracias por tu inestable ayuda. Has conseguido que los dos clanes y el Equipo Galaxia aúnen fuerzas ante la adversidad. Ha sido un día interesante. He de reconocerlo. Mucha suerte en lo vinidero. Mi gente y yo veneramos al Gran Sino, dueño y señor del tiempo. Sabemos que el tiempo es algo permutable y fugaz que conduce irremediablemente al cambio. Por eso, en lugar de temerlo, vivimos centrando nuestros esfuerzos en conseguir que éste nos lleve a un futuro más próspero. Y no sé por qué me da que tú me ayudarás a conseguirlo. Adiós. Muchas gracias por todo. Yo me quedaré un rato con Lilligand. Dime, pequeña, ¿por qué enfureciste de esa manera si eres tan bella y tranquila? Pero, ¿quién soy yo para hablar? Perdóname, no pude protegerte y encima mentí a los demás. ¡Ay, qué mona! Pero dale un abrazo, hombre. Informa al general. ¡Sí, mi capitán! Creo que aquí había por aquí un Pokémon que no teníamos. A ver, espérate. Lo que quiero saber es dónde podré crear una... Una base. ¡Ey! Suena algo. Me pregunto si este montón de cosas la rompe también el Pokémon. Vale. Ava suculenta. ¿Pero cómo consigo la madera? Sigo preguntándomelo. Mira, ¿quién está por aquí? Tengo que conseguir hacer la... El libro... ¡Ah! ¡Vala idea! ¿Pero qué nivel tienes? Que no entres en la Pokéball. ¡26! Poco. Venga. No te lo cargues. Menos mal. Menos mal que decimos que no. ¡Ups! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Y tenemos! ¡Yay! ¡Y un Murkrow! ¡Han de enviado otro! ¡Ups! Vale. Me acabo de dar cuenta que eso también cambia. Vale, a ver. Luchar. Tenemos... Golpe aéreo eficaz. Espérate. Golpe aéreo eficaz. Volador. Rayo piedra. Este. ¡No! Saca a este. Sí, lo quiero cambiar. Vale. Growlithe. Aguanta, aguanta. Growlithe. Vale. Ahora sí. Vamos a hacer avalancha. Bien. Es cosa mía. O Growlithe está bastante fortote. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¡Ya sé quién me ha visto! ¡Tira para allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué nivel tiene? ¡Y de broma! ¡Adiós! Pero... ¿Quién me ha visto ahora? ¿Quién me ha visto ahora? Que paras, este. ¡Ja, ja, ja! Vale. Colmillo ignio. Listo. Vale. Bien. Agacha el culete. Vale. Espérate. ¡Espérate! ¡Espérate! A ver. Curación. Por si acaso. Ahí. Y aquí. Vale. Siguiente. Así. ¡Ja, ja, ja! Creo que no. Creo que no me voy a meter con ese. No, no. Déjate de tontería. Yo me piro. Yo me voy. O sea... No. Vale. Por aquí no he ido por ningún Pokémon. He escapado bien de... Bueno. He escapado. He escapado. Dejemos en que he escapado. A ver. ¿Puedo viajar aquí? Sí. Ah, no. Espera. Tiene que ser con... Aquí. Espérate. Si quiere ir a la base. Eres impresionante. Otro rayo de luz que asciende hasta la fisura espaciotemporal y desaparece. Supongo que es señal de que has logrado calmar a otro Pokémon enfurecido. ¿Me equivoco? Aún desconocemos la razón por la que algunos Pokémon se vuelven tan violentos. Estamos de suerte por contar con alguien tan valiente como tú. Que no teme la furia de los Pokémon señoriales y es capaz de calmarlos. Incluso puede que tu presencia cambie el puero Orbení de la región de Hisui. ¿Quién sabe? Espero que podamos forjar una bonita amistad. Hasta la próxima vez que nos encontremos. ¿Qué raro no quiere pelear? A ver. Profesor. Si dos Pokémon. No he hecho mucho. Ay, por favor. ¿Cuánto me das? Madre mía. Qué poquito. Sí, no, ya. Analiza, analiza. Daptics 10. Groundlights 5. Vale. 90 puntitos. Nada. ¿Dices que has logrado calmar a Lilligant, la señora de las cumbres? Corre a informar al general Sorbus. Esa era mi intención, pero no hacéis más que pararme. No. ¿Has dado con Sera? Vaya. ¿Y gracias a quién? ¿Y gracias a Kian? Cuando se adquiere un nivel de destreza como el mío, el fragante aroma de los fuminuelos resulta inconfundible. Recuerda estarme agradecida esta noche por cada delicioso bocado que degustes. Sea como fuere, antes de nada, supongo que has de informar a Sorbus de los acontecimientos. Ya tendrás tiempo de disfrutar de una señora comilona más tarde. A ver, sería capaz de informarle si al menos me dejarais avanzar. Venga, a ver. ¿Y este? Tú debes de ser esa chica nueva de la División de Investigación de la que todo el mundo habla. No, la que resolvió todo el entuerto del Pantanal Carmesí. Pues justo a ti te estaba buscando. Eres la única que puede ayudarme. Mi hermana Leica forma parte de la División de Inseguridad y la mandaron al Pantanal, pero de eso hace ya bastante y todavía no ha vuelto. Y he oído que allí mismo lograste estar con Sera. ¿Crees que podrías buscar a mi hermana también? ¿Algo que huela a ella? ¿Algo que huela a ella? Supongo que pretende seguir su rastro. Pues tengo por aquí su pañuelo favorito. ¿Te servirá? Por lo que más quieras, tráeme a Leica, sana y salva el del Pantanal. Ok. Pero nosotros vamos arriba. Muchas misiones secundarias tengo. A ver, ¿qué querrá el general? Uy, está solo. Así que has logrado calmar a Lilligant. Mi más sincera enhorabuena. Puede que en alguna ocasión los miembros del Equipo Galaxia deban enfrentarse a Pokémon, pero es un mal menor con tal de poder vivir en la región de Hisui y disfrutar de paz y concordia. De esa fisura espaciotemporal presente en el cielo, habéis surgido tanto tú como esa misteriosa luz que tanto los enfurece. Mentiría si dijera que no se me ha pasado por la cabeza que ambos sucesos estén relacionados. Más, no disponemos de pruebas algunas que lo atestigüe, por lo que resulta imperante que investiguemos la fisura espaciotemporal. Fumiñuelos, aquí tenéis deliciosos fumiñuelos recién salidos del horno. ¡Me los quitan de las manos! Atiborrarnos de deliciosos fumiñuelos, recopilar apuntes de investigación de Pokémon y dormir como un leño para terminar bien el día. Eso sí que es vida. Todos los días hacemos más de lo mismo. Un día sí y otro también. ¿Estamos adelantando algo? Por cierto, quiero darte algo que te vendrá a las mil maravillas. Receta para hacer bolas ruidosas. ¿Ok? Todo va viento en Pompis, no te preocupes. A mi cita favorita me remito, en cuanto te halles a ti mismo, hallarás también el camino. Creo firmemente en esas palabras. En algún momento terminaremos la Pokédex, tan solo tenemos que creer en nosotros mismos. Madre mía. Al día siguiente quería hacer una cosa, pero al final no me van a dejar. Buenos días. ¿Sabes qué? Me han dado trabajo en el salón de peluquería de aquí. Es una oportunidad perfecta para que pruebes mis peinados especiales. No te preocupes que no voy a abandonar mi puesto de guardiana de Lilligant. Yo puedo con todo. En fin, que te espero en el salón de peluquería. Pásate cuando puedas. Bueno, pues voy a ir. Me alegro de que en Redos haya encontrado una nueva aprendizaje para el salón de peluquería. Ah, General Sorrus, acerca de Ursaluna... No te preocupes. Todo el que venga a Villa Jubileo a trabajar, proceda de donde proceda, es parte de nuestra comunidad. Bienvenida será. Todos menos yo, ¿no? Que caí del cielo. Nay, me dirijo a la playa del Albor. Ven conmigo. ¡No quiero! Y me obliga. Estos individuos acaban de llegar a Juisui y van a sentarse aquí en Villa Jubileo. El primer lugar sobre el que el Equipo Galaxia puso pie fue la playa del Albor. Aquí fue donde comenzó todo. Y del mismo modo, este será el Albor de vuestra nueva vida. Hemos oído que Juisui es el hogar de incontables y temibles Pokémon salvajes. Y también que el Equipo Galaxia posee vastos conocimientos acerca de ellos y que os servís de sus extraños poderes para desarrollar la Villa. Correcto. Todo lo que habéis oído se lo debemos a Nay, de la División de Investigación. La colaboración de todos es crucial para que nuestra Villa Jubileo crezca y prospere. Gracias por admitirnos, General Sorbus. La excelsa labor de la División de Investigación está realizando en el ámbito del estudio de los Pokémon nos ha permitido expandir de forma segura nuestras operaciones a nuevos territorios. Y esto, por supuesto, nos permite admitir a nuevos miembros como ellos. Tu devoción por los Pokémon no conoce límites, ¿no es así? Ah... Bueno... ¿No sientes devoción por ellos, pero aún así te dedicas a investigarlos? Eres de lo más peculiar. Pero bueno, mientras realices tus encomiendas, lo mismo da. Nunca debemos olvidar que los Pokémon son criaturas aterradoras. Pero, tanto si queremos vivir junto a ellos como si no, tenemos que conocerlos a fondo para dejar de temerlos. Como general, recae en mí la responsabilidad de proteger a todos los habitantes de la Villa. Aunque para ellos sea necesario tomar medidas... drásticas. Jefe, ha llegado una cara del Clan Perla. Creo que sé lo que quiere. Ve a dar una vuelta por la Villa y fíjate en cuánto ha cambiado gracias a los esfuerzos de tu división. Cuando hayas terminado, verá mi despacho. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues... Lo primero... ¡No está! ¿Juraría? ¿Juraría que lo he visto al niño con el Pokémon? Ahí. Y ahora no está. Tendré que venir de noche. ¡Qué feo es eso! Digo, mira, pues sí que está. Está ahí. Pues nada chicos, me tocará Venir de noche, digo, pues Ya que estamos, lo hacemos Así que chicos, ahora sí que sí, lo vamos a dejar Por aquí, si os ha gustado darle Un like es más, y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!